Por manejar en completo estado de ebridad y sin precaución alguna, un automovilista provocó un aparatoso accidente vehicular la noche del jueves en el municipio de Ramos Arispe. Los hechos se presentaron al filo de la medianoche, cuando el presunto responsable circulaba a bordo de una camioneta Toyota color gris sobre el boulevard Salto del Agua con rumbo al norte. Fue a la altura de la calle Mixcoac de la colonia Manantiales del Valle que el operador de la Pico perdió el control de la misma, por lo que terminó brincando sobre el camillón central hasta los carriles contrarios. Dicha maniobra lo llevó a impactarse de lleno contra el costado izquierdo de un transporte de personal, mismo que llevaba consigo a cuatro trabajadores de origen colombiano con destino a sus hogares. Testigos que presenciaron lo ocurrido dieron aviso a los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de bomberos y protección civil de Ramos Arispe se presentaron en el sitio para valorar a los participantes del siniestro. Pese a la magnitud de las pérdidas materiales, los ocupantes tanto de la van como de la camioneta causante del choque no ameritaron traslado a un hospital para su atención. En tanto, elementos de tránsito y policía municipal se presentaron en el lugar para tomar conocimiento y llevar a cabo el aseguramiento del responsable, mismo que tendrá que responder por los daños ocasionados. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo.